El director general del organismo Cuenca Golfo Centro de la Conagua, César Triana Ramírez, señaló que la temporada de lluvias y huracanes comienza este viernes 1 de junio, aunque mencionó que la temporada intensa de lluvias será durante el mes de julio. Informó que se prevé la formación de 14 ciclones tropicales en el océano Atlántico, siete de ellos serán tormentas tropicales, cuatro serán huracanes categoría 1 y 2 y tres huracanes categoría 3, 4 y 5. Recordó que estos pronósticos son predicciones que se realizan conforme a las condiciones atmosféricas y pueden variar de acuerdo a cambios climatológicos. Aclaró que pese a la llegada de esta temporada de lluvias, es posible que continúen las temperaturas altas a lo largo del estado. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares comentó que no hay reportes de personas afectadas por golpes de calor ni se les ha notificado, ni han recibido notificaciones en torno a muertes de ganado debido a la sequía. Yunes Linares presidió la sexta reunión anual del Sistema Nacional de Protección Civil y primera sesión del Consejo Estatal de Protección Civil Veracruz 2018, evento que se realizó en el World Center de Boca del Río.